este mira enrique yo tengo estoy trabajando con un artista o sea un personaje que yo trabajo que se llama pedalito hace música para niños entonces para el 21 de este mes vamos a sacar un tema un single de seman los animales de la granja como como éste me aconsejaría o qué tips me darías para yo poder este hacer unos copies antes de la de ese día para yo ahí lo primero que tendría dos cosas a tener marcada la primera es por un lado que público realmente va a ser que demás te va a ayudar a monetizar o a difundir la segunda objetiva si quieres monetizar 100% o quieres difundir 100% sería lo primero pensar que público en este caso intuyo que será más obviamente para los padres que se lo pongan los niños no sé cómo funciona la búsqueda de los niños en youtube pero yo sé que los niños buscan en youtube antes que google muchas veces pero no sé cómo funcionarán en ese sentido sabe me pierdo realmente pero si estamos hablando de un poquito más para el día antes de contar historias de cómo intentar conseguir que la gente comparta etcétera etcétera tendría pensado muy bien qué tipo de padres se le iba a atacar o qué edad tienen los padres ahora también es una cosa interesante ya lo verás por qué y por otro lado también tendría en cuenta lo el territorio verbal o la identidad verbal que tengáis vale porque es una cosa una cosa importante sobre todo a largo plazo es que todo el mundo usamos casi las mismas palabras para expresarnos pero todos podemos tener palabras que sean nuestras dentro de lo que es un territorio verbal más o menos obviamente inventado que no le puedes quitar la palabra a nadie porque nadie existe pero puedes tener una forma de expresarte puedes tener una marca de expresarte puede tener palabras que sean entre comillas tuyas o sea que sea o sea en una forma muy fácil pescando entorno cercano palabras que sólo digas con tus amigos pues eso sería un territorio verbal de vuestros amigos vale cosas así una cosa similar entonces una vez que tienes eso y tienes claras y yo pensar en una emoción que quieras levantar en este caso pasa mucho con la quizás con las canciones infantiles o cosas así que sean infantiles más dirigidas en el fondo a padres en cierto modo que luego quiero escuchar al niño un poquito de nostalgia entonces si por ejemplo tú me has dicho los animales de la granja si no recuerdo mal si el tema se llama los animales de la granja de los sonidos de los animales a los niños entonces quizás pueda puedas enganchar un poquito por ahí o sea contando si siguiéramos una historia especie de cuando los padres en su momento aprendieron ellos qué canciones le cantaban sus padres tú me invento imagínate que es una reinterpretación de un clásico dice y podrías empezar con cuántas veces no has escuchado esta canción o no te han cantado tus padres esta canción no sé qué bla 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 al final ahora llega el momento de que tú lo hagas con tus hijos vale como me lo engancho por ahí me lo lleva a la acción entonces intentaría buscar esa ese guiño esa complicidad con el padre y llevármelo a una acción que queremos que hagan que es que se lo pongan a su niño que lo compartan con sus grupos de madres por ejemplo de padres o su grupo de whatsapp que tengan por ahí entonces podría ser una buena forma de presentarla al mundo otra cosa ya son otro tipo de acciones que se quieran hacer pero quizás la buena puerta de entrada sea el guiño en el caso de los padres o sea al final un padre que que busca realmente no sea que sentirse buen padre busca disfrutar de los momentos con sus hijos busca una aceptación dentro de los grupos de padres también vale porque esa de hecho fíjate los grupos estos famosos que hay de malas madres cosas así no un poquito de de broma pero están por ahí entonces ese tipo de emociones al final son las que tienes que pensar qué emociones te van a ayudar a levantar o sea aquí no iría tanto un por qué porque no la reflexión la persona que la va a escuchar directamente no te la va no la va a poner si no se la pide a la madre que eso es ya la canción que esté obviamente bien hecha y todo el tema y que el niño diga pues yo quiero escuchar esto o que sea pegadiza etcétera pero de cara a la primer punto de partida tienes que enganchar con el padre en este caso la madre o el cuidador o quien sea ahí lo dejo Enrique tremendo ahí hay un código que ha soltado Enrique que me parece vital y es conectar con la emoción no al final subimos muchos contenidos vídeos musicales vídeos cantando de manera de cosecha más casera da igual ahí hay una emoción que es la que tú tienes que detectar para luego trasladarla en el en el copy no en el texto que escribe y eso no se hace no se hace tampoco se hacen los títulos en youtube tampoco se hacen esa descripción de los vídeos de youtube y hay que aprovechar cada una de estas ventanas para conseguir conectar